Saludos amigos de Virtualízate, nos encontramos aquí en Guapa Televisión y me encuentro con el representante Carlos Balca. Representante, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos y bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos entrevistando hoy a un político cuando nuestro canal siempre de tecnología y es que el representante fue el autor de la medida que hoy es controversia en Puerto Rico con respecto al tema de Paypal. Originalmente esta es una medida que se hace para imponer un impuesto a las transferencias electrónicas o pagos. Entonces, pues bueno, luego pasó el proceso y ahora estamos en una etapa en donde ayer Paypal anunció que iba a suspender unos servicios de pago de persona a persona y vamos a empezar en Arrua Bichuela qué fue lo que pasó y por qué esto llegó a esta situación donde Paypal está cancelando servicios acá. Pues fíjate, nosotros originalmente cuando presentamos esta legislación nosotros lo que pretendíamos era captar este tipo de fondo que sale fuera de Puerto Rico. Estamos hablando de transferencias de dinero fuera de nuestro destino y nosotros hemos estado viendo que había un tráfico aproximadamente de 1.2 a 1.3 billones fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Y nosotros le indicamos, nosotros pensamos desde el punto de vista política pública, bueno, si tú haces 100 dólares en Puerto Rico y lo transfieres fuera de Puerto Rico, pues ese dinero va a generar economía en otro país. Si esos 100 dólares se quedaran en Puerto Rico y tú comprar, digamos, unos zapatos, pues hoy mismo tendrías que pagar unos 150. Por lo tanto generaba actividad económica en Puerto Rico. Hay dos fondos importantes a mi juicio de vivienda. Uno que lo son los fondos 173. ¿Cuáles son esos fondos? Estos son fondos que se destinan para el pago de alquiler de residencia a personas envejecientes de escasos recursos que básicamente está a 4 millones por le bajo ahora mismo. Tiene un déficit de 4 millones. Otros son fondos, fondos a mi casa propia, que son fondos que se destinan ¿para qué? Para que las personas de clase media pudiesen adquirir una casa y se les dieran pronto, ¿verdad? Para el pronto pago. Que son fondos también que están básicamente, pues ya no, el Estado ya no puede solventar mediante líneas de crédito ese tipo de programas. Pues nosotros entendimos que era una buena forma captar un poco ese dinero que va fuera del país para no tirar los otros programas. Y entonces de momento pasa el Senado, se aprueba y entonces, pero no se vislumbró que servicios como Paypal pudieran verse afectados en el momento original, porque siempre presumo que surgen cambios en el camino, ¿no? No estoy muy empapado del mundo político de las leyes, pero quizás usted me puede ilustrar en esa área. Pues mira, el proyecto, la ley 136 es una enmienda a la ley de transferencia monetaria de Puerto Rico. Eso está regulado por la Oficina Comisión de Instituciones Financieras. Entre las distintas formas de transferir dinero están los programas que utiliza Paypal de transferencia individuo a individuo. Eso se considera una transferencia electrónica fuera del país y por consiguiente está sujeto al 2%. ¿Qué pasa? Es una decisión de negocio de Paypal, ¿no? Porque Paypal, lo que nosotros vimos en el comunicado es a los efectos de que esa transferencia de individuo a individuo, pues son las que ellos estarían descontinuando en Puerto Rico. No así la compra de bienes, ¿verdad? De bienes y servicios que se puedan utilizar a través de este método electrónico. Es una decisión de negocio. Sin embargo, mi posición no tiene que ver básicamente con Paypal porque yo no creo que ninguna empresa, ningún país puede determinar la política pública de un Estado. Lo que pasa es que la legislación, las enmiendas que se están sugiriendo, la van a desvirtuar a tal punto que a fin de cuentas va a convertirla inoperante. A esto le añadimos que el Secretario de Hacienda, la información que tenemos es que ha dispensado, producto de la misma legislación que así se le otorgaba esa facultad, ciertas transacciones. Que a la larga, la proyección que se tenía de aproximadamente 15 millones para estos programas, pues se ha desvirtuado en el camino. Entonces, para Parchos es mejor simplemente derogar la legislación y si en un momento se arrepiensa, pues se arrepiensa de otra manera. Pero entonces así nos evitamos estar haciendo enmiendas y enmiendas y enmiendas, a la larga se desvirtúa los propósitos de la ley. ¿En este momento usted va a someter un planteamiento para derogar la ley? Derogar la ley como autor original de esta legislación y dejando constar el propósito original de esta legislación, que es un propósito bueno. Y yo entiendo que lo único malo que va a tener esto es que hay dos tipos de fondos que son importantes desde el punto de vista social, pueden verse afectados. Pero la realidad es que, te repito, quieren eximir a esta compañía, quieren eximir este tipo de transacciones a la larga, pues la ley va a tener tantas lagunas que va a todo el mundo a la oportunidad de alguna manera de poder eximirse del pago del 2%. Entonces va a haber negocios que se han afectado y otros no. Entonces para eso, pues básicamente no se creó la legislación. Exactamente. Entonces, en este momento, políticamente hablando, si usted decide derrogarla, ¿el Senado puede continuar o simplemente se acabó aquí? ¿O hay un proceso? ¿Cómo funciona ahora? ¿Cuál sería el próximo paso? Pues mira, yo le voy a preguntar a todos los que nos están escuchando a través de la red lo siguiente. Si yo estoy proponiendo derogar un impuesto, yo quiero saber quién se opone a eso. Yo definitivamente estoy convencido de que vamos a tener el aval tanto de la Cámara, en el Senado, tanto de la minoría como la mayoría, en la derogación de un impuesto. Y en este sentido, pues vuelvo y te repito, yo como autor original y viendo que el principio no se va a perseguir por las enmiendas que se están introduciendo, por la forma que el Ejecutivo está administrando esta legislación, mira, mejor vamos a evitar de que un negocio tenga ventaja sobre otro por eliminaciones de enmiendas a la ley. Entonces ponemos a todos a jugar en la misma dirección mediante la derogación de la misma. Perfecto. Otra cosa importante, representante, y aprovecho que lo tengo aquí, es importante tener cuidado en el sentido del mensaje que llevan las compañías tecnológicas fuera, porque recientemente otra controversia con Uber, también Google, el proyecto Ara, y ahora tenemos otra controversia internacional con Paypal, el Senado, los gobernantes, ustedes que están ahí acá, toman en cuenta estas cosas al momento de tomar decisiones, de hacer estas decisiones de política pública, ¿no?, pero que también vaya ambientada a un ecosistema internacional, porque Puerto Rico, desgraciadamente, o para bien, pues está en el Caribe, ¿no?, rodeado de agua, y nosotros nos interconectamos con el mundo a través de la tecnología, y yo creo que son cosas importantes, ¿no? Mira, pues fíjate, sí, nosotros sabíamos que compañías no solamente como Paypal, sino American Express, sino, por ejemplo, como Western Union, MoriGram, eran compañías que básicamente pues tenían que implantar esta imposición. Recuerda que esto, el que paga el impuesto es la persona que utiliza ese mecanismo, ¿no? Y básicamente las compañías lo que tenían era que adaptar a su sistema a este tipo de nuevo impuesto. Y eso era nosotros lo que estábamos pidiendo, no era que las compañías perciban a pagar el tributo. Si las compañías, dentro de su política interna, pues entienden que no les es costo efectivo hacerlo, pero una decisión interna, como quiera, las personas siempre van a tener algunos mecanismos de poder transferir sus fondos fuera de Puerto Rico, incluso, aquí hay una cosa bien clara, personas podían transferirlo de cuenta a cuenta a un banco, porque eso no lo aplicaba la ley de transacciones comerciales, podrían ir incluso al correo, porque nosotros no podemos imponer este tipo de tributo al gobierno federal. Había formas, ¿no? Que por lo que las personas pudiesen o no, de alguna manera, evadir el impuesto. Pero también yo creo que tantas las compañías también tienen una responsabilidad con los lugares donde hacen negocio, porque a medida que yo no tenga economía, actividad económica en Puerto Rico, ¿qué negocio voy a comprar o qué cosa voy a comprar con Paypal si no tengo dinero? Entonces, a la larga, se afecta a las mismas compañías, a medida que tenga poca actividad económica, a los países que se les sirve. Representante, muy agradecido que estés con nosotros acá en nuestro blog en Virtualízate, siempre pendiente a lo que usted está haciendo en el tema de tecnología y aquí a sus órdenes siempre, así que saludos a todas las que nos ven. Muchas gracias, y loco por ir a un E3. Muy bien, vamos a ir al E3, vamos a hablar sobre eso pronto. Y pronto se acerca el CES de Las Vegas, que pronto está por ahí, que va a ser ahora en enero. Oye, salió Metal Gear Solid 5. Uy, veo que le gusta el gaming. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien.